¡Largaron el premio Chiknistel! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 2, por fuera del 6, esta preside por un 4 por el 4, obligado a establecer el 1, más atrás el 3, al 3 cuarto de cuerpo el 5 que cierra la marcha. Descontados los primeros metros, el 2 pequeña, la de ventaja sobre la número 6. La tercera ubicación abierta, lo hace la número 5 que gana terreno rápidamente, más atrás el 4, el 1. Sigue cerrando la marcha, ahora la número 3, mitad de codos invariantes, el 2 con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6. Rápido, la sala a buscar por el lado de la pista del 5, obligado a establecer el 1, más atrás el 4, sigue cerrando la marcha el 3, las competidoras pisan la recta final. 400 metros para el disco, el 2 abriéndose, con ventaja sobre el 5 que la viene aparejando, por dentro se queda el 6 abierta, que cae el 1 y el 3 apareadas, descuenta los últimos 250, siempre el 2 al frente con ventaja sobre el 1, que rápido suele buscarla por dentro. Manerea el 5 abierta, 150 metros finales, el 2 mantiene ventaja sobre el 5 que vuelve a buscarla, más atrás el 1, el 4, el 3, pocos metros para el disco, de punta a punta, la número 2 con ventaja sobre el 5, con el 4 y cruzaron el disco. 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 El 4 y cruzaron el disco.